Por una parte se ha hecho una campaña recomendando la no utilización de cascos, cascos de música, para oír música mientras se va en bicicleta. Y por otra parte también con la nueva normativa de la utilización del casco de la obligatoriedad de los menos de 16 años de utilizar siempre el casco. También recomendando que las prendas que se lleven sean de colores llamativos para una mejor visibilidad. Por tanto desde aquí hacer un llamamiento a todos aquellos ciclistas que proliferan más en época estival para cumplir estas normas.